Precisamente porque nuestra directora de comunicación, pues precisamente hoy no nos acompaña, tenemos ocho mujeres aquí en el comité estatal y pues no vino nadie de ellas, pero nosotros pues haciendo el trabajo, haciendo nuestro esfuerzo pues para continuar con el día a día, sin embargo pues sin recalcar que sin la presencia de ellas pues es muy complicado el que pues se pueda seguir con las actividades que tradicionalmente se hacen. Pues sin más peámbulo, se da el uso de la voz también a nuestro señor presidente para que nos dé un mensaje referente a alguna propuesta que trae en este año. Señor presidente. Gracias señor secretario. Buenos días nuevamente a todos ustedes y agradecerles su presencia y aquí a los compañeros que nos acompañan en el partido, igual a los compañeros que están allá atrás, colaboradores, de nuestro instituto. Y decirles de manera breve pero insistente en algo con lo que terminaré nuestra intervención. Sabemos que hoy de un día, sin mujeres, pues como lo hemos dicho, lo reiteramos, que mujeres y hombres de Acción Nacional nos hemos unido para demandarles y enviarles estos mensajes tanto al gobierno federal como el local y a las autoridades con la demanda de una vida libre, sin violencia y sobre todo ante el aumento de los feminicidios. Reiterarles que el partido de Acción Nacional, como todos hemos sido testigos en los últimos años, en las últimas dos décadas, fue un impulsor del mayor número de medidas para lograr igualdad de mujeres y hombres en lo político, en lo económico y social. Como ustedes saben, la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, el Programa de Oportunidades Contigo, el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Familiares, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y se trata de Personas, la Comisión Nacional para Verde y Adecar la Violencia contra las Mujeres, entre otras muchas iniciativas y muchas de ellas fueron, desde luego, como lo hemos visto en el gobierno, todas las atendidas, canceladas o se les ha aminorado, quitado totalmente el presupuesto para ahorcar y desaparecer estos programas, lo cual demuestra un profundo desde el gobierno para favorecer los derechos de las mujeres. En la Acción Nacional estamos del lado de las mujeres, continuaremos exigiendo penas más severas a quien atente contra la mujer mediante iniciativas con la Ley Final para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Feminicidios donde haya un tipo penal único de feminicidio también a la ley nacional, que el delito no prescriba, se apoya a la víctima, exista un registro actualizado de feminicidios, la reposición del daño, se capacite desde luego a la policía, existan fiscalías especializadas en este delito y se sancionen a funcionarios que ignoren el tema.